Oh, oh, Salty Yankee Yeah Oh, 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 Oh Talento de Barrio Que tengo que hacer pa' te vuelvas unido Vamos a dejar el pas Five Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer para que vuelva contigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Y te da Que tengo que hacer para que vuelva contigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te da Que tengo que hacer para que vuelva contigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Y te da Que tengo que hacer para que vuelva contigo Let's go back Back to the beginning Back to when the earth, the sun, the stars All the light Cause perfect Didn't feel so perfect Trying to fit a square and two A circle was my life I did fly Let the rain And we cry dreams Let the rain Assemble Unless me I'm coming good Let the rain go down And we cry dreams Let it burst away Assemble Cause I'm out Cause I'm out And we're all out And we're all out And we're all out And we're all out Let the rain go down I'm coming good 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!